Y yo me sorprendí Cuando yo te vi bailando así Jamás había visto a alguien como usted Tú tienes con qué La seguridad que se prende Y de cerca te quiero ver Porque baby te muevo el candela De los tanques tan fue a esa cadera Dime qué esperas Dime qué esperas Porque baby te muevo el candela De los tanques tan fue a esa cadera Dime qué esperas Dime qué esperas Sigue subiendo la temperatura Y tu tardiente y estatura A ti nadie te para Bailando baby eres la máscara Y quiero que te pegues a mí Báilame suave baby Y otra como tú no hay por ahí Estoy loco por ti Y quiero darte Mientras te pegas Y poder tocarte Estoy loco por ti Y quiero darte Mientras te pegas Y poder tocarte Estoy loco por ti Porque baby te muevo el candela De los tanques tan fue a esa cadera Pégate Dime qué esperas Llegaste Dime qué esperas Porque baby te muevo el candela De los tanques tan fue a esa cadera Pégate Dime qué esperas Llegaste Dime qué esperas No me dejes con las ganas Hagamos hoy lo que para mañana es tardí Apaguemos la llama No voy a negarte que me encantas bastante Dímete dónde saliste O cómo fue que hiciste La verdad que me envolviste Diente tú eso aprendiste Porque baby te muevo el candela De los tanques tan fue a esa cadera Pégate Dime qué esperas Pégate Dime qué esperas Porque baby te muevo el candela De los tanques tan fue a esa cadera Pégate Dime qué esperas Pégate Dime qué esperas Y quieras darte Mientras te pegas Y poder tocarte Estoy loco por ti Y quiero darte Mientras te pegas Y poder tocarte Estoy loco por ti Elixi Yeah, 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 yeah Dímelo misa El Galactico El Galactico El Galactico Yo pa' ir En los áreos